En esta cabina con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo, hoy tendremos un lindo partido. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Esto recién empieza, la gente está contenta, han ganado el primer partido, y hoy van a entrar con muchas ganas a ver si pueden sumar tres puntos más. Pelota que va larga. El balón que sale disparado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es que seguimos con el partido, no a ciro. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, doblan, la mueven. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ahí van los pelotas en el área. ¡Buen centro! Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Se apoya en la raya. Fernández. Fredericks. Jueguen por el carril de afuera. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Gran trabajo defensivo. ¡Gol! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Gol! 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 A continuación el lateral. Han cedido la posesión. ¡Gol! Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. El córner que llega al área. ¡Esa pelota que lleva de fibra buena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Se ve en el tiro de esquina al área. Tan bien pintaba y terminó en la nada. Pase bastante peligrosa. Está a punto de anotar. Viene del mano a mano. Esa pelota se va por el costado y lateral. Navarro. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esto, señor? Es increíble. ¿Cómo se lo sacan de encima? ¡Qué buena boncha metiste! ¡Cruz! ¡Horrible el pase! ¡Hay que estar más atento! Va por afuera. Si llega le quedará bueno para meter el centro. Navarro. Cruz. ¡Buen disparo! Atento es que continúa el juego la pelota. ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Tiene la pelota atadita a los pies. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Que toque atrás, que esa no falla! Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Fredericks. Regala en el esférico. Y ahora es pelota de ellos. Y la pelota que lleva el... Desde el córner, la juega es corto para su compañero. ¡Grun pelota! ¡Se viene un gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Ahí taparon el disparo! El árbitro que decreta penal. Ahí puede quedar el empate en el partido. ¡Qué imprudencia sobre el final del mismo! ¡El portero lo ha adivinado! ¡Enorme parada! No era fácil pararlo, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Córner al corazón del área! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Movidito! El marcador se termina el primer tiempo. ¡Dos a uno el partido! Mario, muy poco en lo que separa estos dos equipos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Gracias por ver el video. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos señores, queremos ver más goles. Regalaron el balón. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. La pelota sigue con vida, gran atajada. Ahí va avanzando con la pelota. Y se viene otro penal en contra de este equipo. ¡Gol! ¡Y convierte el penal! Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Se viene acercando. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Se les escapó la chimbamba. ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular, pero a dónde tiró la pelota! No sé si es decirte que quiero que el partido termine tal y como está hoy el resultado. Pero están haciendo todo lo posible para sacarlo adelante. Una pelota regalada. Fernández. Ahí se viene y se anima, no clava. Señoras y señores, termina el ataque. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí va, habilitado para definir. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Fernández. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro. Es que lo mueven, es un rondo maravilloso. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Esa pelota es buena, cuidado. Cruz. Gol. Goloso. Queda clarito, Orsay, no sube al marcador. Sí, señor, bien parado el asistente, bien cobrado. Vaya manera de regalar la pelota. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Goloso. 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 Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Goloso. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Goloso. Por eso es el guardameta de este equipo. Goloso. 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 Pelota lejos de su área. Muy inteligente cambio de frente. Esa toque, muevan la pelota, qué lindo que se ve desde acá arriba. Fue mala el piso, si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Toca un compañero. Se metió justo a tiempo. En 10 minutos se termina todo. Rápida transición al ataque. Se les olvidó el balón, muchachos, es importante si quieren contraatacar. Aquí la tienen, puede ser la última jugada para ganar el partido. Se la meten ahora, no habrá tiempo para la reacción. Hace bien, ahí queda la mocha. Navarro. Ahí se viene, la va a tener. Recibe la mocha, la puede definir. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Muy cerca del final y el partido sin definición aún. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Una pelota parada, ¿qué le iba a decir? Pero de una pelota parada puede venir el gol. Y ahí lo tiene nuevamente, otro córner. Tiro de esquina al centro del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Rechazo a quien le está cayendo al otro equipo. Qué gran servicio. Esto es como en el patio del cole. Gol gana y se viene en el ataque. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Transporta el balón. A la pelota de Argui parece que va a llegar. Se logra meter por la banda. Saque de manos en ataque. 30 minutos más de juego después que 90 no fueran suficientes para sacarse diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal todos? Un placer saludarles desde Huesca, en el Alcoraz. Nos encontramos... Les habla Fernando Paloma, en compañía del ex medio campista y del antiro también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Quimpes, que encuentro que veremos hoy. Todo indica que tendremos un partidazo de verdad. El haber ganado este primer partido no quiere y no significa que ya sean campeón en esta liga. Hay que ir con tranquilidad, faltan muchos partidos y los contrarios no encuentran. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¿Cuánto mano a mano va a desperdiciar este equipo? Cruz. La pelota con Berbatov. Iniesta. Atento que parece buena. Ahí la entrega de nuevo. La pelota con Berbatov. Esa pelota que va por la banda. Iniesta. Esa pelota es buena. Cuidado. Muy bueno el cinto atrás. Está penarquino, pero la pelota sigue. El árbitro no lo duda. Es penal. Ya ha marcado el manchón. No hay duda, Mario. Y lo pitó bien. Lo pitó bien. Estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal. Pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Gol. Gol. Golazo del penal. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí tiene para centrar. Pase bastante peligroso. Ahí está el arquero con la mocha en sus manos y pidiendo la dirección del jugador para mandarle un arreglo por el regalito. Atento, acá se puede armar. Busca un carril para afuera. Ahí va avanzando con la pelota. Karlström. Desde ahí, cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Se ve en el tiro de esquina al área. Cerca. ¡Más visto! ¡Qué goloso! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un goloso espectacular. Esta puede ser buena. Navarro. Defiende bien para recuperarla. Hay bandera levantada. A mí me parecía que es partida habilitado. Álvarez. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Ahí la tiene para ponerse a uno! ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. Gran servicio pegado a la banda. Y han perdido la pelota. Ahí le llega el apoyo. Daño. Pero así también le quieren disparar. No le van a hacer daño alguno. Karlström. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Gol! Dirán que jugaron al fútbol. Pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones. ¡Va a mandar el pase cruzado seguramente! Absurda pérdida de pelota. Intensa lucha por la pelota. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Muy inteligente cambio de frente. La pelota con Berbatov. Hay tiro libre tras esta falta. Ahí va el toque en corto. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Ahí va la pelota en el área. ¡Qué manera de perder el balón! Buena decisión la del árbitro. Hay tiro libre. ¿Te acuerdas del primer gol que metiste, Marito, aprovechando el tiempo libre? Ha pasado tantos años. No, yo sé muchísimo. Pero... En mi pueblo natal tiene que haber sido. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Hay peligro en el pase, ¡ojo! No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. El árbitro que señala la falta. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Karlström. El tiempo agregado por el central. Un minuto más. Rubio. Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1. Entre tiempo van al descanso, pero cada uno pensando en esa jugada que marca la diferencia en el penal. Sí, el partido está creciendo en emociones y creo que este penal ha marcado la pequeña diferencia. Y el partido está creciendo en ese thirsty, el partido está descanso. Y el partido está descanso y retirado de los草 el partido están sosteniendo muy bien la pelota la guardan, la protegen bien tocan y la mueven llega cortando bien y recupera ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad ahí está cerca puede ser, y está lo define formidable el trabajo defensivo ahora tranquilidad cruz regalado el balón quiso romper la red va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto fíjate Fernando que acá le metió con alma y vida le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla Iniesta ahí se viene y si se anima lo clava grumpo si puede ser ahí está, el arquero la tiene como tendría que haber sucedido la verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota tsunami de oportunidades en el área se lamentan los jugadores, ya la reventaron gran visión defensiva para anticipar esa pelota el árbitro que decreta penal ahí puede quedar el empate en el partido King Prudence gol lo logró source después del peral en la pizarra la evidencia de este festival de goles dos a dos Navarro gran trabajo defensivo le queda todavía media hora el compromiso esto puede terminar en gol balón interceptado, han completado la jugada va a intentar cruzar el balón transporta el balón puede ser una muy buena ocasión muy peligrosa pelota parada linda distancia te digo para el tiro libre Montari Cruz se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo la pelota con Bermatop estaba pidiendo por apoyos ahí los tiene ahí recupera la pelota en su área hace bien la defensa frustrando el ataque genera una buena oportunidad finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía se dieron la boncha si va a tener una para meter un centro que sirva es esta señor ay orzoy pero a pina se pudo haber aguantado un poco no esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego sigue sin parar gana Terreno si lo clavan lo ganan y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo Fernández se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón era evidente que lo que quería era picarla por arriba y donde dejó el talento en 10 minutos se termina todo nuevamente una pelota al compañero no regala una ojo con este pase y ahora Iniesta Montari se quita el balón de encima liberándose de presión esta puede ser la jugada que defiere el partido atentos interceptando el pase atentos con esto que puede terminar en gol rápida transición en ataque uy se termina la contra muy pocos minutos para el final del partido quien quiere asumir los riesgos balón que va el segundo palo sale el arquero buscando la pelota con los puños aquí la tienen puede ser la última jugada para ganar el partido si lo meten ahora no habrá tiempo para la reacción se les ha ido el balón cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota con el marcador igualado el árbitro que señala el final del partido se viene el tiempo extra para ganar el partido hija ademas de sin ayuda será el plan tocado tiene que acceder a la progresión siempre cuando se sucede con la venta roja y los quizás